Listo, Salcita Ortiz, primera guitarra de la chacalinera, vamos a seguir gritando muchachos, y Chacalí prosigue, entregándole a todos los mejores y bonitos ya en el repertorio, Jumiamero. Y ahora, y ahora, me viene el carrito chacalinero, La Paredita 88. ¡Aleixander, Mayer, Eduardo Irving, Daniel, el tito de Hedro de Cato, Río Cruz, Pedro Pátiz, el Cotón a los Trujillos! ¡Bien de noche, y luego el camino, quiero ponernos a mi destino! ¡Bien de noche, y luego el camino, quiero ponernos a mi destino! ¡ gevieron! ¡Pienso que mañana no es directo! ¡Pienso que mañana no estaré! ¡Ponerá, y dulce lobo! ¡Poneré, y dulce lobo! Soy solo, soy solo, un hombre que ama la vida Porque yo soy solo, solo un chofe Hoy yo soy solo, solo un chofe El cantero ha llegado y la con la caja Pues en ella me dices, no te odiaré Mi vida es tan triste, veniendo lo adiós Si no viste lo siento y me hizo solo Al cantero, al cantero, lleva antes la caja Pues en ella me dices, no te odiaré de mí Tu recuerdo lo llevo, fui teniendo de mí Si no viste lo siento y me hizo solo ¡Lachero, por favor! ¡ meterla de la caja! ¡ corte, por favor! Sinteneño Quintana Cristo El cantero, por favor ! Entre la besta caja Sinteneño Quintana Cristo Los chiquillos tiernos Para los chiquillos que nos... Para los chiquillos que nos... Escuchando Chabalí, en el canario, en el canario... ¡Vamos Chabalí! Música sufrida para el pueblo, ¡ahora! ¡Ya lo hice! Escúchame, nena, nena, Escúchame mi voz Y dime lo que sientes Amar de corazón Escúchame, nena, 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 Escúchame mi voz Y dime lo que sientes Amar de corazón Disfrutame, ponme un amarillo Llego de todo Te envío a los monstruos Olvida el sonido mía Yo te quiero cada día Cada día más que más Olvida el sonido mía Yo te quiero cada día Yo te quiero cada día más Si mamás Te envío el amor Música 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 Y ahora, el vacilón de la primera linterna de oro chocolinera, Cecilio Ortiz, ahora sí, ¡vamos! ¡Una solida! Se prepara, el emperador, el gordito cariñoso, Pagodonet y su grupo, ¡Centrea! ¿Qué te quiere? ¡Centrea! Mi tío Pagodonet y su grupo, ¡Centrea! Pa' todos ustedes, chacarillas Mi tío Marcelino Centeno Ahí, qué bueno El grupo se entrega, en este gran escenario El grupo de Rosita, junto al interno, se va a chavarín Ahora, ritmo de pura cumbia, sabrosa, no hay más ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Yolo Tampos! Sarita Cávez, es por salir con mucho cariño Se dice que se entera, luego retortamos Chacarillas, chacarillas Hay una canción muy hermosa, muy bonita Tema que lo llevaba la chacarilla ¡Gracias! ¡Gracias! Tema que lo llevaba la chacarilla